Le va a pegarle la pelota para mí, a ver, están los dos, está Oribele y está Carrizo, dos hombres en la barrera. La pide el cachillo, la pide el busto, viene el centro de zurda, cabeciera o la saca Terechía. La pelota le viene quedando el bajo y el gray, cruza una bola, desde la mitad del campo a la izquierda buscando a Carrizo. La viene parando Busto, la va a jugar a la izquierda para Carrizo. Carrizo la viene parando con su pierna derecha, la juega para Busto notable, le viene quedando también Busto. La pide Carrizo, le puede pegar, va a tirar, tiró. ¡Ahí está Ramón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Juan Manuel Ramos! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Pim, pum, pam! Leña para el carbón. En una jugada todo toque, notable lo de Busto y Carrizo. De Carrizo el toque final para Juan Manuel Ramos. Y Ramos llegó como un win izquierdo para definir ante la salida de Reyes y marcar la apertura del score. Con una definición notable y arriba, nada que hacer para el portero del deporte. ¡Peñarol uno! Deportivo cero, Juan Manuel Ramos en autor de gol. ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! 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 Y apareció Ramos, ese jugador que mucho la hinchaba, cada vez que le erra se le cae arriba. Fue muy abrazado por todos los compañeros y aparece un error. porque Carrizo le pega mal, le queda Ramos y Ramos define muy bien para que el golero Guillermo Reyes no pudo hacer nada en el mejor momento a Uri Negro cuando no le podía entrar hace el gol Peñarol se pone 1 a 0 y ahora el Depor se tiene que tirar arriba viene centro, del fondo de Silva sale Dawson, la pierde ¡hay peligro! ¡está Borges! ¡Gol! ¡Gol, Borges! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Gol! ¡Gol del tanque Borges! ¡Pum, pum, pam! ¡Leño pa'l carbón! ¡Una vez! ¡Dos veces! ¡Tres veces a la cuarta teclava Borges! ¡Salió mal Dawson! ¡La dejó así servidita para que le quede a Borges! ¡Y en el minuto 22.50! ¡Marca el empate! ¡Para Deportivo Maldonado! ¡Enso Borges! ¡Peñarol 1! ¡Desportivo Maldonado 1! ¡Pum, pum, pam! ¡Leño pa'l carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Radio Centenario! ¡Radio Centenario! ¡Centenario es tu radio! Y apareció el 22 y apareció Enso Borges. Este jugador que tuvo cuatro jugadas para hacer un gol. Los enloqueció con muy poco, pero es toda la verdad de Kevin Dabson, ¿no? Este golero que ha sido, por momentos figura en Peñarol, pero por momentos el año pasado y este que no ha tenido ningún error, tuvo el primero del campeonato, es gol de Deportivo Maldonado y bueno, ojo con esto porque empieza nervosismo Peñarol y empieza nervosismo en el Arco Brinegro.